Desde pequeño me he acostumbrado a subir puestas para ir a todos lados Si voy en bus pillo el veinticuatro porque el metro nunca ha podido llegar al barrio Nacido en el carnet, nacido en el carnet, nacido en el carnet Aún me acuerdo del carrer Chancuari, aquí en la boca hice mis primeros carnet Con mis palomas me va de paseo y en la ventanca me pasaba el riqueo Nacido en el carnet, nacido en el carnet, nacido en el carnet Y mi vieja y mi viejo son veja Soy el padrita, te quise de mi firma, con las sonrisas que a mí me caracteriza Y aquí en el barrio me volará y grafiteo en toda la justa ciudad Nacido en el carnet, nacido en el carnet, nacido en el carnet Nacido en el carnet, nacido en el carnet Desde pequeño me he acostumbrado a subir puestas para ir a todos lados Si voy en bus pillo el 24 porque el metro nunca ha podido llegar al barrio Ya sigo en el carnet, ya sigo en el carnet, ya sigo en el carnet Y mi vieja, y mi vieja, todo fecha